Wacha, 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 wacha. La moto, la moto, la moto. A la bebé, la moto. ¿Qué rollo, mi papá? ¿Qué rollo? ¿Qué dice Holmes? ¿Esto eres el que canta por 10 pesos o algo así? Yo soy el peso, el peso, el peso. ¿El peso, mi papá? Es que no me quiere cooperar, mi papá. Ando queriendo comprarme un f*** dog. Un f*** dog. ¿Qué es eso, un f*** dog? Pues... ¿A poco no saben qué es un f*** dog? A mi papá. ¿Cuánto cobras, wey, por la caja? Yo cobro la hora en 500 pesos. Ay, venga, tu madre. Nosotros ya no vamos, wey. Nomás estamos comando los vlogs. Sí, mon. Una rolilla, una rolilla ahí nomás. Este me dijo que tocaba chilo y que... Sí, mon. Yo te he escuchado que llegas ahí con los vecinos y todo. Una rola, mi papá, se la puedo dejar... Ahorita va, mi papá, 10 pesos, mi papá. 10? Bien pesos. ¿Quién pesos? Con este le toco una y media. A ver, déjate, déjate, déjate. ¿Cuál quieres? Una chila. No, una de estas que se anda usando ahorita. Esa de correo tumbado, pues, de los melicones. Ah, correo tumbado. Correo melicones. Un correo tumbado, no? Ahí va, no. Ahí va, no. Ahí va, no. Ahí va, no. Esa de correo tumbado, pero. A ver, a ver, a ver. Déjalo, tres y chon, wey. Déjalo ahí. Por eso te voy a cobrar diez pesos más. ¿Verdad? Te pepare, te pepare, te pepare, te pepare. Te pepare, te pepare, te pepare, te pepare, te pepare, te pepare. Ya, y así. Me levanto un gallo, me pongo a forjar, eh. ¿Ya te vas, ma, ma? Es un estribo, es que si la toco toda Pero esa madre no acaba Desde el comienzo como va eso ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso? Es el pasito ¿Así lo hacen o qué? El paso guango, el paso del peso guango Tú eres el peso guango entonces El peso guango No, pues ya está ganando Pero el show me faltan los 10 pesos de la tirada ¿Cuál es? Me diste 20, vos te costó los 10 pesos ¿Queriste todo el show, padre? A ver, ya lo traigo, sáquale tú O sea, el show completo Para comprarme un bubulú No, no, no Yo no traigo, yo no traigo ¿Qué me han pagado, padre? Ay, ¿y cómo rola si no traes dinero? A ver, traigo 6, ahí está, 6.50 No, mis padres, mejor te doy dinero Para que complete para el camión Ya me voy yo, ¿no? Ya me voy yo, voy a prender la moto ¿También? ¿También? Tengo una Suzuki A ver, ¿cómo la prenda? ¿Cómo la prenda? ¿Cómo la prenda? No, pues si viene a pie No, no, mira ¡Ajala de dentro! ¡Ajala de dentro! ¡Ándale, agarra, bro! ¡Ajá, bro! ¡Ajala de dentro! 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 ¡Ajala de dentro!